Bueno, entonces hay un todo que van a calar para que se arregle el 1-1 y ahí iniciamos. Entonces, para que no hay nada que agregar. Amigos empresarios, suéltale bonito el aplauso, suéltale bonito el aplauso. Y para todos los amigos de la familia Estrada, señoras y señores, son los encargados de traer este tremendo paquete de otro nivel y vamos a estar trabajando de la mejor manera. Amigo orgullo, tenemos aclaraciones, tenemos dudas. Vamos a decirles la verdad a todo el público, muchacho. Claro que sí, lo explicó. Y ya se lo hizo entender a este bonito público. Vamos a decirles, a pedirles a usted, mi público, que saque toda la carne al asador, todos los conocimientos adquiridos en esta bonita población de Huixingo, Puebla. Hoy, mi gente, ustedes, la primera persona, la más importante, porque usted hoy va a sacar campeón a un ganadero. Así es que, señores del público, se van a calificar por número de aplausos. Se van a calificar, mis amigos. Aquí está en lo más alto, lo más alto, lo más peligroso. Y saludando a mi amigo de Fotos Ray, la imagen de alto impacto. Señoras y señores, aquí está el morrito de Atenango Guerrero. El pueblo se llama el mago. La primera jugada, vuelta, muchachos. Aquí se veó. Sale la fuente tremenda. Aquí está el rito de Atenango Guerrero. El pueblo se llama el mago. La primera jugada, vuelta, muchachos. Aquí se veó. Sale la fuente tremenda. Aquí está el hombre arriba. La lleva sencilla. Se pone peligrosa. El hombre sigue arriba, las manos al viento. Como queriendo pelear. Sí, señor. Aquí está. Aquí se defiende. Así se defiende, muchachos. Búsquenle segunda, amigo Quilete. Y si no, que el hombre va a tocar tierra. Y así se bajó. Y se bajó, muchachos. Este es el morrito. Lo que a usted se le haga más fácil. Aquí está escalando, pentaño, pentaño, este muchachos. ¡Oh, vamos, recio, recio, muchachos! Aquí está. Ahí le resulta muy celoso en la jugada número dos. Aquí se viene, aquí se viene, aquí se viene, muchachos. Y una vez, paisano, vamos soltándole cuerda. ¡Un caballo viejo, paisano! ¡Hola, paisano! ¡Hola, paisano! Aquí metió Juan André Corujeta. Ocalizando el peligro. Y ya me lo corta la diciendo. Señoras y señores, la jugada se va. Se queda. El hombre andan peligro. Le luchan el control es. ¡Mio! Y le dijo adiós ante el ojo. ¡Sailer le dijo adiós, le dijo adiós, le dijo adiós, le dijo adiós! ¿Qué? No, 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 no. Y ahí está. Lo vemos arriba a ese muchacho, se llama Junior. Este ha sido que me quedo, juega, corriente. Aquí está. Lo está buscando, lo está calculando. veremos la salida, raza bonita veremos la salida, público veremos la salida, porque viene Nacho Tali ¡junto viene avión de la muerte! ¡viene avión de la muerte, señoras y señores! tengan consciente eso porque si lo hace automáticamente quedará descalificado ahí está ahí está la salida, señoras y señores ¡se llama avión de la muerte! Ray comienza a pelar con la revuelta Ray sigue peleando ¡junto, junto, 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 junto! ¡junto se va! ¡junto se queda, junto, junto, junto! aguanta el reparo, aguanta el chicoteo aguanta el martillero sigue arriba peleando sigue luchando ¡vaya, señoras y señores! ahí está la participación del Rancho de Nani del Estato de Morelos ¡ya viene el aso! cada uno de los estados y ahí será fue el muchacho y estamos seguidos en directo de a todo color desde el conocido ¡vengan, mi amigo! desde el corazón exceco ¡y 100% poblano! ¡sí, señor! ahí está empezando a escalar ese muchacho ese chaparrito y a vero del rodeo y a vero ¡se le va a subir allá a la bestia! ¡se le va a subir a la bestia! atención público ¡el saludo bovial para la raza que está en el mercado de Bermuda! ¡veniste, mi amigo! ¡veniste, señor! ¡veniste, muchachos! ahí está la salida se llama Evelina ahí se recarga la vuelta y vuelta el cerro de Aluado y ahí lo vemos que batalla que lucha que pelea ese muchacho con los aqueños ese chaparrito llamado llavero llavero del rodeo ¡ahí está Arranchó la muerte Cuidado porque sigue peleando Cuidado porque se va Cuidado porque se queda Cuidado porque se queda El lladero arriba Ya se bajó El lladero se rodea Lo que más le aplaudiera Iba a avanzar a la gran final Señoras y señores nos indican Que hubo diferencia de aplausos Y hoy nos indican que el primer finalista El que ya aseguró los primeros 5 mil pesos Ya aseguró el tercer lugar Indiscutiblemente lo que vaya a pasar Pero ya aseguró esos 5 mil porque ya pasó A la gran final Señoras y señores nos indican Que es Rancho 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 el Dali Avión de la muerte Y Junior de Boquerón Ahí quedó Aquí se viene La jugada número 5 Abriendo el segundo bloque Aquí va a participar Y vuelta Sí señoras y señores Este tremendo petrolero El movimiento ambientista No se desacomona en el viento Y se vuelve a fijar la escuela El hombre se va a bajar Cuando sienta condiciones de llevarse Simple y sencillamente la victoria Cuidado 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 El peligro El peligro Húyanle Húyanle muchachos El coro está suelto El coro está suelto El coro está suelto Aquí se viene el recurso Señoras y señores No le pierdo detalle Rancho San Andrés Y es el hombre del tijerazo El coro está suelto El coro está suelto La tierra del tecuante Y lo presente muchachos Ahí está el amigo Capo De Santana El coro está suelto Aquí se viene la jugada El cero cuesta del aire Aquí se viene el teclado ¡Sé que los señores Lleguen ¡Fuera! ¡La cuarta se ha dicho ¡El recurso Camino fuerte Tremenda Peligosa ¡El cerco poniendo las manos al viento! Un señal de victoria El hombre le pelea El dolor Para abajo El hombre le mete cintura ¡El calor tremendo! ¡El cerco sigue arriba! ¡De lucha le pelea! Aquí está Concierta El ambiente del paqueteo ¡Aquí sí señor! Así se viene el siguiente ambiente ¡No hay segunda Vengana de plástico! ¡El recún! Cerco de Acaclama Aquí se bajó muchacho ¡Cárgalo! ¡Cárgalo! ¡Cinche gratos! ¡Que le queman los patitos! ¡Se merece! ¡Cárgalo! Como dicen los cocos en los ruedos ¡Qué bonito es Gancho, Valley! ¡Nomón pase! ¡Cárgalo! ¡Y como dice la voz de Italgo ¡Gallo de Italgo! ¡Cárgalo! Arroz o más muere, se dice, ole, 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 ahí, ahí está el muchacho, es de sangre galvense, el caliente, ahí está el caliente, ahí se viene el caliente, ahí se viene el muchacho, ahí se viene el muchacho, ahí viene la cuivita, cuivita, se dio la bestia, ahí está volando el tanguichido, fueron los italianos con ese malquerido que lucha, que pelea, que se lo lleva para arriba, para abajo, sigue luchando, sigue peleando, y sigue el impresionante de la balanza, sigue el impresionante de la balanza, y el impresionante de la balanza, ahí piso suelo, el querido de Hidalgo. Pozole, pozolito, apenas que pasó la fiesta patria, apenas que pasó la fiesta mexicana, porque aún seguimos todavía, porque es el mes patrio, ahí está señores, la cantina barra bien surtida, el six de modelo, para que todos nos vayamos al cielo, están a 150 pesitos. El six de cerveza, ahí está mis amigos, vamos a ver la jugada, viene Cierreño de Cichina. Igual, aquí se viene cuivita, 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 cuivita. Ahí se va al centro del balanza, nío, 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 nío. Agárrese al Monster Allo, lucha al Monster Allo. Taya se va, allá se queda, es Rancho Lastera, y es Morelos el que está jugando. es el estado de Morelos ese todo lo se llama cola de plata ¡ay, apaya, apaya! la número 8 y ahí se va con Cerreño Cerreño de Chichila la número 8 para cerrar el segundo bloque señoras y señores se vino Rancho La Esmeralda con su toro de cola de plata y lo montó el Cerreño de Chichila ¡pongan el aplauso! ¿Usted me dice que sí? Cerco y Cerreño ¿hay un empate? un aplauso más y un aplauso menos señoras y señores aquí el amigo organizador me está dando la petición de que hay un empate entre la jugada del amigo Terco de Acaclán de Osorio y la jugada de Cerreño de Chichila si usted quiere que el siguiente finalista sea Toro del Red Bull montado por Terco de Acaclán Rancho San Andrés un paso al frente y levante el sombrero vale ¿usted se va a poner perro? compa pero nosotros somos otro pedo aquí el jefe organizador es el de la oreja piónica el que se tiene que poner chigón y la siguiente jugada del empate para desempatar este pinche pedo montaron al cola de plata cierreño de Chichila Rancho La Esmeralda si quiere que sea el finalista ponga el aplauso indiscutiblemente se va cierreño de Chichila el cola de plata Rancho La Esmeralda señoras y señores el Charrito de la Soledad aquí lo enfrenta el finaluente lo manda Rancho La Paloma nos vamos al cariqueo señoras y señores aquí está el dato curioso aquí está el dato curioso a hijo de la chiquitita y ahí te va Chichila mi Charrito para que le haga grande así se vio la jugada jugada tremenda fácil jugosa ahorita va a la cuenta empieza el tremendo el chicocheo ¡eh! 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 ...de un cargador así se pago no, pues ya valió madre ahorita es el pinche Charrón es el pinche punto que cae en las piernas porque ves que la cal quita la humedad sin tu ser para que yo te amara para que yo te amara yo estaba con la tierra magia cuando el amas transar se pago de allá y se pago de allá andan ¡charrón! ¡huey! se tiene el asquero muchacho es la jugada número 10 es el titano y se abra la vuelta el hombre le mete la mano al viento él la lleva segura, la lleva segura y hay peligro levántelo, levántelo, levántelo la lleva segura, el toro pierde jugada así son las cosas en el ambiente del jaripeo conquistador de Villa Guerrero simple y sencillamente acariciando la victoria muchacho ah, pinche chaparrito, pierna corta simple y sencillamente así se llevó el triunfo así el ganadero le extiende la mano el hombro abrió la puerta y así le dijo adiós las costillas ahora sí acompáñenos al centro del ruedo muchachos por favor se son tan amables el amigo Martillito y amigo Güero por allá la cuarta, la cuarta rica atención van a volar en el merito Teguincingo Puebla tiene a continuación los toros de Hidalgo el día de hoy guerra de nuestro cacho Solín, 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 Solín Solín de Hidalgo Solín de Hidalgo oye lo busca Puebla Puebla salió, ahí está lucha, pelea, salió dentro de la historia el dado con un reparo bonito con un reparo que le va al centro del ruedo y ahí nos da nuestra vuelta pa'l otro lado el 5-3 salvaje el 5-3 buen ritmo sigue peleando sigue arriba Solín Solín se va Solín se queda Solín pelea ¡Arriba! este es el estado de Hidalgo esta es la guerra de estados esto es el territorio ante Juicito Puebla se siente el humor se siente la presencia de los estados que hoy se reunieron se prendió la fecha esta noche gracias Guerrero gracias Guadalca gracias Morelos gracias el estado de México gracias Hidalgo gracias Tegucito Puebla vamos a ver mis amigos viene la bajada ya viene la bajada ya vamos a ver la bajada señores cuéntenle cuidado asegúrenlo 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 vamos a ver a ese Solín que está aquí y ahí se pasó terminando la guerra de estados vamos a irnos con la calificación recuerden que hay un reconocimiento por pensar que tú volverías conmigo porque tengo temor a las miradas lo vamos a intentar mi amigo ahí está sí señores vamos a ver señores sí señores bueno está pierro 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 viejo pierro viejo y a peso aquí chancho alegre que se lo lleva arriba que se lo lleva arriba y sigue peleando y sigue luchando y se va y se queda y se queda y se queda y es de los cachazos es de los cachazos venga el azo venga el cabezal venga el cabezal ahí está el azo y ahí se bajó el muchacho el primer finalista fue Rancho Eldani póngale el aplauso el segundo finalista señoras y señores así nos la llevamos despacio fue Rancho La Esmeralda póngale el aplauso y avanzamos por el tercer finalista que lo llevó a cabo Rancho La Historia póngale el aplauso indiscutiblemente el primer campeón de los 15 se fue Rancho La Esmeralda Rancho La Esmeralda se lleva los 15 mil pesos y de un paso al frente de un paso al frente paisano para que el amigo organizador le dé el saludo y todo se quede grabado para que vean que esto es legal y esto se hace de la mejor manera estábamos trabajando de modos diferentes pero al final